Lo que vamos a ver es el tema de los enlaces. Si yo selecciono esta palabra, veis que tengo aquí para insertar o editar un hipervínculo. Si yo pincho, tendría dos opciones. Podría introducir la URL de una página web, con lo cual al pinchar en ese enlace me llevaría a esa página web y yo recomiendo que en esos casos elijáis que se abra una ventana nueva para no perder la ventana en la que se está trabajando en ese momento, pero también aquí en Excel Learning tenemos la opción de utilizar las anclas o nodos. ¿Qué me va a permitir esto? Pues que al hacer clic aquí en mamíferos me va a llevar a otra parte de esta unidad didáctica. En este caso le voy a decir que me lleve al nodo que es los animales vertebrados, contenidos, mamíferos. Pincharía aquí y le daría a aceptar. En este caso no me interesa que sea en una nueva ventana, así que lo vamos a dejar así y le damos a aceptar. Voy a guardar para que veáis cómo funciona esto. Y si vengo a visualización previa, vengo a contenidos, veis que tengo este texto con los mamíferos y al pinchar en mamíferos veis que he venido a la ventana de los mamíferos donde de momento no tengo nada.